Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Reverente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo, Él entregó. Para que todo aquel que crea en Él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Reverente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. Reverente, mi Dios es real, y yo le adoro reverente. De nuestras instalaciones de Radio La Voz de María, queremos unirnos a los altares del mundo para compartir junto a todos ustedes este momento de oración eucarística. Para todos aquellos que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y aquellos que también nos escuchan a través de nuestra frecuencia 88.1 FM. Rezamos por ustedes. Pedimos por nuestros voluntarios, benefactores, audiencia de Radio La Voz de María. También pidamos por los sacerdotes que colaboran en nuestra casa, por los conductores que con su generosidad y respondiendo al llamado de Dios, colaboran a lo largo de nuestra programación con la evangelización. Cada uno desempeña este apostolado para la Iglesia, para Dios. Pidamos por ellos que sean asistidos con la luz del Espíritu Santo para que puedan proclamar con mucha integridad la doctrina de la fe, la doctrina de la Iglesia. Pedimos también por sus enfermos, por aquellos que se encuentran en sus hogares. Pedimos también por sus difuntos, para que el Señor les conceda el gozo eterno. Señor, sea por siempre bendito y alabado. Mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción, con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Vamos a pedir por los sacerdotes. E invito a toda la audiencia de la voz de María, y a aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales, que están enfrente de sus dispositivos, a pedir también por las vocaciones. Cuántas parroquias en el mundo, a causa del coronavirus, no habrán perdido sus sacerdotes. Cuántas comunidades se habrán quedado sin su sacerdote que le celebre la Eucaristía, que unja a los enfermos y que perdone sus pecados a través del sacramento de la confesión. Delante del dueño de la Mies, pidamos que envíe trabajadores a sus campos, a tantas almas necesitadas de Dios. Y vamos a rezar juntos la oración del santo cura de Aras, pidiendo por la santificación de los sacerdotes. Ognipotente y eterno Dios, mira el rostro de tu divino Hijo, y por amor a Él, ten piedad de tus sacerdotes. Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas, mantén vivo en ellos el fuego de tu amor, y guárdalos, para que el enemigo no prevalezca contra ellos, y en ningún momento se hagan indignos de su santa vocación. Señor, te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos, por los que trabajan cerca o en lejanas misiones, y por los que te han abandonado. Oh Jesús, te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos, por los que están enfermos o agonizantes, y por las almas de los que estén en el purgatorio. Oh Jesús, te ruego por el sacerdote que me bautizó, por los sacerdotes que perdonan mis pecados, por aquellos a cuyas misas he asistido y asisto. Por los sacerdotes que me instruyeron y aconsejaron, por todos para los que tengo algún motivo de gratitud. Oh Jesús, guárdalos a todos en tu corazón, concédeles abundantes bendiciones, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. María, madre de los sacerdotes, ruega por ellos. Danos, Señor, vocaciones sacerdotales y religiosas. Amén. Le doy mis palabras. Te doy mi voz, que de mis labios siempre salga una canción, para ti, para nadie más. Solo para ti. Solo para ti. Sea mi voz, que de mis labios siempre salga una canción, para nadie más. Sea mi canto, incienso precioso, aroma agradable. Sea mi canto, incienso precioso. Ante tu trono, te adoren los ángeles. Te adoren los ángeles, te adoren los santos. Y toda tu creación, al son de mi canto, al son de mi canto. Incienso precioso, incienso precioso, aroma agradable. Ante tu trono, te adoren los ángeles. Te adoren los santos, y toda tu creación, al son de mi canto. Señor, porque más que una canción, es mi declaración de amor, y sublime adoración a ti. Señor, porque más que una canción, es mi corazón, 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 es mi corazón. Porque Jesús está aquí, nosotros podemos hablarle como le hablaba la gente en Palestina. Y lo vamos a hacer con las mismas palabras que sus oídos de carne escucharon entonces. Avivemos nuestra fe en la presencia de Jesús sacramentado, repitiendo las palabras del apóstol Santo Tomás. Todos, Señor mío y Dios mío. Confesemos la divinidad de Jesucristo con las palabras de San Pedro en Cesarea de Filipo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Digámosle con Natanael. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondamos como Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, aunque hubiera muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo. Digamos humildemente con los apóstoles. Señor, aumentanos nuestra fe. Con el Padre del Lunático. Creo, Señor, pero ayuda tú mi incredulidad. Aclamemos a Jesús sacramentado como los ángeles a Dios, hecho hombre en la noche de Navidad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor. Como la mujer de la turba. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Como la gente sencilla por las calles de Jerusalén, el domingo derramos. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Proclamemos nuestra dicha al saber que lo tenemos con nosotros. Dichosos los ojos que ven lo que nosotros vemos y los oídos que oyen lo que nosotros oímos. Porque muchos patriarcas y profetas quisieron verlo y no lo vieron, oírlo y no lo oyeron. Reconozcamos que no lo merecemos, diciéndole humildemente con el centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y sintiéndonos privilegiados con la fe y la participación de la Eucaristía, dígamosle con San Pedro en el Tabor. Señor, qué bien estamos aquí. Fortalecenles a que no se vayan, rogándole con los discípulos de Maús. Quédate con nosotros, Señor, que anochece. Acuérdate, Señor, que nos dijiste. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Hoy te pedimos, Señor, con la fe y con las palabras de todos los necesitados del Evangelio, por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Todos estamos manchados, por eso te decimos con el leproso. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Todas andamos atientas para ver tu verdad. Por ello, como los ciegos del Evangelio, te rogamos. Señor, que se abran nuestros ojos y veamos. A menudo nos cuesta trabajo entender tu doctrina de renuncia y sacrificio. Te pedimos entonces con los apóstoles. Explícanos, Señor, esta parábola. Conocemos a muchos enfermos de cuerpo y alma y pensando en ellos como Marta y María, refiriéndose a Lázaro, te recordamos. Señor, el que amas está enfermo. Necesitamos el alimento espiritual que eres tú mismo. Instruidos por tu palabra, te pedimos como las turbas de Cafarnaúm, pero con mayor conocimiento de causa. Señor, danos siempre de ese pan. Con la samaritana junto al pozo de Jacob. Señor, danos siempre de esa agua para que no volvamos a tener sed. Porque no sabemos lo demás que deberíamos pedir y te decimos. Enséñanos a orar. A todos aquellos que participan de esta adoración virtual y aquellos que nos escuchan también a través de nuestra frecuencia, les invitamos a ser apóstoles en las redes sociales, a difundir este momento de oración a todos sus contactos y conocidos. Para que ellos también experimenten este gozo del encuentro con Jesús y Eucaristía. Cantamos. Necesitamos. 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 Se desespera mi alma. Pues no existe un lugar fuera de tu corazón donde el mío encuentre la calma Ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el porvenir, ninguna atracción de esa vida, nada me apartará de ti. ¿Y a dónde iría muy lejos de ti si solo tú tienes palabras de vida, si eres tú la razón de mi existir? Nada soy sin tu compañía, no puedo vivir sin ti, Señor. De solo pensar un instante sin ti, se desespera mi alma. Pues no existe un lugar fuera de tu corazón, donde el mío encuentre la calma, ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el porvenir, ninguna atracción de esa vida. Nada me apartará de ti. ¿Y a dónde iría muy lejos de ti si solo tú tienes palabras de vida, si eres tú la razón de mi existir? Nada soy sin tu compañía, no puedo vivir sin ti, Señor. No puedo, no puedo vivir, nada soy sin ti, Señor. No puedo, no puedo vivir, no puedo vivir, Señor, sin ti, no puedo. Cuando estamos delante de Jesús sacramentado, llevamos una lectura, un libro para acompañar ese momento de oración, ese momento de encuentro y de ayuda delante de Jesús, y vivimos una realidad de tiempos difíciles, pero no estamos solos. Quiero dar lectura a una audiencia general del Santo Padre, el Papa Francisco, que durante estos miércoles está iluminando, dando esa luz para poder comprender y entender desde la fe esta realidad, que a todos nos llama también a la conversión. Queridos hermanos, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia golpea a todos. Podemos salir mejores si buscamos todos juntos el bien común. Al contrario, saldremos peores. Lamentablemente, asistimos al surgimiento de intereses partidistas, por ejemplo. Hay quienes quisieran apropiarse de posibles soluciones, como en el caso de las vacunas y después venderlas a otros. Algunos aprovechan la situación para fomentar divisiones, para buscar ventajas económicas y políticas, generando o aumentando conflictos. Otros simplemente no se interesan por el sufrimiento de los demás. Pasan por encima o van por un camino. Son los devotos de Poncio Pilato. Se lavan las manos. La respuesta cristiana a la pandemia y a las consecuentes crisis socioeconómicas se basa en el amor. Ante todo, el amor de Dios que siempre nos precede. Él nos ama primero. Él siempre nos precede en el amor y en las soluciones. Él nos ama incondicionalmente. Y cuando acogemos este amor divino, entonces podemos responder de forma parecida. Amo no solo a quien me ama, mi familia, mis amigos, mi grupo, sino también a los que no me aman. Amo también a los que no me conocen. Amo también a los que son extranjeros y también a los que me hacen sufrir o que considero enemigos. Esta es la sabiduría cristiana. Esta es la actitud de Jesús. Y el punto más alto de la santidad, digamos así, es amar a los enemigos. Y no es fácil. Cierto. Amar a todos, incluido a los enemigos, es difícil. Diría es un arte, pero es un arte que se puede aprender y mejorar. El amor verdadero que nos hace fecundos y libres es siempre expansivo e inclusivo. Este amor cura, sana y hace bien. Muchas veces hace más bien que una caricia que muchos argumentos. Una caricia de perdón y no tantos argumentos para defenderse. Ese es el amor inclusivo que sana. Por tanto, el amor no se limita a las relaciones entre dos o tres personas, o a los amigos o a las familias. Va más allá. Incluye las relaciones cívicas y políticas. Incluso la relación con la naturaleza. Como somos seres sociales y políticos, una de las más altas expresiones de amar es precisamente la social y la política. Decisiva para el desarrollo humano y para afrontar todo tipo de crisis. Sabemos que el amor fructifica a las familias y a las amistades. Pero está bien recordar que fructificar también las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. Permitiendonos construir una civilización del amor, como le gustaba decir a San Pablo VI, siguiendo su huella a San Juan Pablo II. Segundo, sin esta inspiración prevalece la cultura del egoísmo, de la indiferencia, del descarte. Es decir, descartar lo que no quiero, lo que no puedo amar o aquello que a mí me parece que son inútiles en la sociedad. Hoy a la entrada, una pareja me ha dicho, rece por nosotros, porque tenemos un hijo discapacitado. Yo le he preguntado, ¿cuántos años tiene? Tantos. ¿Y qué hace? Nosotros le acompañamos, le ayudamos. Toda una vida de los padres parece hijo discapacitado. Esto es amor. Y los enemigos, los adversarios políticos, según nuestra opinión, parecen ser discapacitados políticos y sociales, pero parecen. Solo Dios sabe si lo son o no. Pero nosotros debemos amarles, debemos dialogar, debemos construir esta civilización del amor, esta civilización política, social, de la unidad de toda la humanidad. Esto es lo opuesto a las guerras, divisiones, envidias, también de las guerras en las familias. El amor inclusivo es social, es familiar, es político. El amor lo impregna todo. El coronavirus nos muestra que el verdadero bien para cada uno es un bien común y viceversa. El bien común es un verdadero bien para la persona. Si una persona busca solamente el propio bien, es un egoísta. Sin embargo, la persona es más persona, precisamente, cuando el propio bien lo abre a todos, lo comparte. La salud, además de individual, es también un bien público, una sociedad sana. Es lo que cuida la salud de todos. Un virus, un virus que no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales y políticas, debe ser afrontado con un amor sin barreras, fronteras o distinciones. Este amor puede generar estructuras sociales que nos animen a compartir más que a competir, que nos permitan incluir a los más vulnerables y no descartarlos, y que nos ayuden a expresar lo mejor de nuestra naturaleza humana y no lo peor. El verdadero amor no conoce la cultura del descarte, no sabe qué es. De hecho, cuando amamos y generamos creatividad, cuando generamos confianza y solidaridad, es allí que emerge iniciativas concretas por el bien común. Y esto vale tanto a nivel de las pequeñas o grandes comunidades, como a nivel internacional. Lo que se hace en familia, lo que se hace en el barrio, lo que se hace en el pueblo, lo que se hace en la gran ciudad e internacionalmente es lo mismo. Es la misma semilla que crece y da fruto. Si tú, en compartir el amor, el perdón, entonces habrá amor y perdón para todos. Al contrario, si las soluciones a las pandemias llevan a la huella del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás podamos salir del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado. Por tanto, estén atentos con construir sobre la arena, para construir una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica. Debemos saber y hacerlo por encima de la roca del bien común. El bien común es una roca. Y esto es tarea de todos nosotros, no solo de alguien especialista. Santo Tomás de Aquino decía que la promoción del bien común es un deber de justicia que recae sobre cada ciudadano. Cada ciudadano es responsable del bien común. Y para los cristianos es también una misión. Como enseña San Ignacio de Loyola, orientar nuestros esfuerzos cotidianos hacia el bien común es una forma de recibir y difundir la gloria de Dios. Lamentablemente la política a menudo no goza de buena fama. Y sabemos el porqué. Esto no quiere decir que los políticos sean todos malos. No. No quiere decir esto. Solamente digo que lamentablemente la política a menudo no goza de buena fama. Pero no hay que resignarse a esta visión negativa, sino reaccionar demostrando con los hechos que es posible. Es más, necesaria para una buena política. La que pone en el centro a la persona humana y el bien común. Si nosotros leemos la historia de la humanidad, encontramos muchos políticos santos que han ido por este camino. Es posible en la medida en que cada ciudadano y de forma particular quien asume compromisos y encargos sociales y políticos arraigue su actuación en los principios éticos y la anime con el amor social y político. Los cristianos, de esta forma particular los fieles laicos, estamos llamados a dar buen testimonio de esto y pueden hacerlo gracias a la virtud de la caridad, cultivando esta dimensión social. Es por tanto, de incrementar nuestro amor social. Quiero subrayar esto, nuestro amor social, contribuyendo todos a partir de nuestra pequeñez. El bien común requiere la participación de todos. Si cada uno pone de su parte y si no se deja a nadie afuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el ambiente. Así en nuestros gestos, también en los más humildes, se hará visible algo de la imagen de Dios que llevamos en nosotros. Porque Dios es Trinidad. Dios es amor. Esta es la definición más bonita de Dios en la Biblia. Nos la da el apóstol San Juan, que amaba mucho a Jesús. Dios es amor. Con su ayuda, podemos sanar al mundo trabajando todos juntos. Por el bien común, no solo por el propio bien, sino también por el bien común de todos. Esta bella catequesis del Papa Francisco, en audiencia general, desde el patio de San Damaso, que acabo de leer, que titula Curar el mundo, amor y bien común, una realidad muy presente en nuestra actualidad. Delante de Jesús, pidamos por el verdadero y auténtico amor que es expansivo y no exclusivo. Pidamos también por nuestro país. Pidamos por la vida. Y pidamos también por nuestros gobernantes. Aquí en tu presencia, quiero darte gracias. Gracias, aquí en tu presencia, quiero regalarte esa canción. Aquí en tu presencia, quiero darte gracias. aquí en tu presencia, quiero regalarte esa canción. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. A todos aquellos que siguen esta transmisión, nos preparamos ya en pocos minutos para recibir la bendición con el Santísimo, acompañando luego también a la reserva. Desde sus hogares, nos preparamos para este gran momento. ¡Gracias! 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 sus intenciones. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Y como familia también de Radio La Voz de María, pedimos por cada una de estas intenciones. También por aquellos que han escrito a través de WhatsApp y aquellos que llaman a diario y en medio de la programación a pedir por sus intenciones. Amén. 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 Desde sus hogares vamos a rezar juntos las preces de desagravio. Van a responder con mucha devoción y amor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Espíritu Santo, ubicada en la ciudad de La Bolivariana, Calle Andrés Bello y Avenida de Libertador, Manzana A, Vía 9, en las instalaciones de nuestra radio. Como ustedes saben, nuestra capilla, Espíritu Santo, todavía no está aperturada para que los voluntarios, benefactores y oyentes puedan venir como antes. Pero esta es una forma de acercarnos a ustedes, también de acompañarlos. Oramos por ustedes desde este altar, delante de Jesús sacramentado, y también todas las intenciones que ustedes solicitan, en cada celebración, en esta capilla, pedimos por cada una de ellas, por ustedes. Queremos agradecerles, y también pedimos y apelamos a su generosidad. Es posible sostener este medio de comunicación, de evangelización, en medio de una pandemia, gracias a la colaboración de ustedes, de la oración y también con sus aportes. Cada uno sabe cuál es su compromiso que ha hecho con esta obra de evangelización, y responde con generosidad a ella. Es importante para seguir evangelizando. Igual, en nuestra pantalla de transmisión, en la barra, en la parte inferior, se encuentran nuestros números de cuentas, por si acaso alguien no los tiene, no los recuerda, lo puede hacer, y desde la agencia más cercana a su casa puede colaborar. Es posible evangelizar cuando cada uno es generoso con su contribución. Nos preparamos en este momento para hacer la Reserva del Santísimo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate, que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, que soy tu amigo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, en mí. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo.